Bueno, no todos los días tenemos la oportunidad de entrevistar a gemelos. Aquí son idénticos, como ustedes podrán observar. Y se trata de José Alcántara Sánchez, presidente de la Juventud Demócrata Institucional del PDI, y su hermano gemelo Francisco Alcántara Sánchez, encargado de Estrategia de Juventud. Vamos a empezar por hablar sobre la campaña Déjame Trabajar. Déjame trabajar. Sí, en qué consiste, cuál ha sido la motivación, y cómo afecta el desempleo a los jóvenes, a la juventud dominicana. En primer lugar, darle las gracias por invitarnos a este espacio que cumplió sus 30 años al aire. Ha sido un programa objetivo, imparcial, que siempre ha estado del lado de los intereses del pueblo dominicano y son muy importantes. Muchas gracias. La campaña Déjame Trabajar surge después que el presidente Danilo Medina, por algunos cuestionamientos que le hiciera la prensa, sobre los casos de Odebrecht, exclamó que lo dejaran trabajar. Y nosotros, como juventud del Partido Demócrata Institucional, presidido por el doctor Ismael Reyes, aprovechamos la ocasión para decirle al gobierno dominicano y a Danilo Medina, que déjeme trabajar la expresión que dice la juventud de este país. Porque a él se le ha dejado trabajar, pero no lo ha hecho como debería hacerlo. Pero quienes realmente están diciendo déjeme trabajar en este país, es la juventud dominicana, la cual ha alcanzado unas cifras alarmantes en cuanto a desempleo. Estamos hablando de un 30% de desempleo juvenil. Y nosotros, como juventud demócrata institucional, como organización comprometida con este pueblo, específicamente con la juventud, que es la parte que nos toca, hemos encabezado esta lucha, hemos creado esta campaña con una jornada de actividades que busca disminuir de manera significativa el desempleo juvenil en la República Dominicana. Francisco, ¿puedes compartir con nosotros si hay en el ordenamiento jurídico o disposiciones legales que incentiven el empleo juvenil y que no se estén aplicando? ¿O también en eso estamos huérfanos? De hecho, si las leyes están ahí, que hay una asignación, un porcentaje en instituciones públicas, también incluye al sector empresarial, en lo que tiene que ver con la cantidad de jóvenes, que se deben emplear en las instituciones públicas, pero eso ha sido muy deficiente en el asunto del cumplimiento. Y es un tema lamentable. De hecho, en la primera actividad que nosotros realizamos, que fue una marcha hacia el Palacio Nacional, que fuimos con un grupo de jóvenes, entendiendo que... ¿Cuándo fue eso? Eso fue el... Miércoles 5 de julio. Miércoles 5 de julio. Realizamos esta actividad. Pero llevamos esquematizadas 10 propuestas que le entregamos al gobierno, nos fuimos recibidos por la viceministra Liriano, donde le llevamos 10 propuestas, donde teníamos esquematizado una serie de señalizaciones para reducir el desempleo en la República Dominicana. Porque decimos que es lamentable que la juventud dominicana, los que tienen la oportunidad de realizar sus estudios profesionales, terminan colgando los títulos, o terminan con la obligación de ir a tierras extranjeras a ofrecerles su profesión, porque este propio país le ha negado la oportunidad de desarrollarse. Y hay un caso muy particular con esto, porque nosotros creemos que el desempleo juvenil alimenta la delincuencia, alimenta la corrupción, y creo que la juventud no ha tenido un respaldo por parte de la clase política dominicana en un tema tan penoso como es el desempleo. Bueno, ¿qué ustedes han identificado como los obstáculos para conseguir empleo? Ustedes mencionaron empleo público, pero se supone que el sector privado también, ¿verdad? Que esta no es una lucha de ahora. Nosotros desde el año 2014, a final de 2014, iniciamos una campaña bajo el nombre Empleo sin Verificación de Crédito, que es uno de los obstáculos mayores que se encuentran muchos jóvenes a la hora de solicitar un empleo, y es que los empleadores, se ve mucho en el caso del sector empresarial, el sector privado, le piden a los jóvenes que le autoricen verificar su buro de crédito para determinar si le emplean o no. Nosotros entendemos que esto se constituye como un acto de discriminación porque el historial crediticio de un joven que tenga una deuda no tiene que ver nada con su capacidad para desempeñar un empleo. De hecho, esta fue una lucha que nosotros hicimos de manera frontal y de manera decisiva ante el Ministerio de Trabajo y logramos que se emitiera la resolución 02-2015, en la cual el Ministerio de Trabajo prohibía a las empresas verificar el crédito de los jóvenes o de las personas para definir si le empleaban o no. Pero lamentablemente esta fue una resolución un poco vaga porque de hecho se sigue verificando el crédito de los jóvenes para decidir si emplearles o no. Entonces, una parte de esa campaña fue cómo pago sin trabajo. Si un joven por tener una deuda no se le da un empleo, entonces jamás o nunca va a poder pagar esa deuda y no va a ser empleado nunca. Entonces, esta no es una lucha de ahora, es una lucha constante que nosotros de la juventud demócrata institucional hemos llevado. Nosotros nos hemos caracterizado porque somos una organización política no tradicional, nuestra lucha no se caracteriza por protesta únicamente, sino que estamos llevando una lucha acompañada de propuestas y soluciones, que es algo bastante importante. Propuestas. ¿Cuál es la propuesta de la juventud demócrata institucional para fomentar el empleo en la juventud? De hecho, una de las principales que nosotros estamos pidiendo es que se abra un poquito más la apertura con las bancas solidarias para el asunto de los préstamos a los jóvenes, porque estamos hablando de emplear, pero también queremos jóvenes que sean generadores de empleos, jóvenes con capacidad, emprendedores para realizar eso. Entonces, estamos pidiendo que se abra una apertura un poquito más amplia y que eso incluya a la vez una asesoría, capacitación, para que esa inversión se le pueda sacar el mayor provecho posible. También estamos incluyendo entre la propuesta el asunto de la discapacidad. Las personas con alguna discapacidad que lamentablemente son discriminadas, tanto las instituciones públicas como las empresas, al momento de emplearlas. Y eso es un reto, porque hay muchísimos jóvenes. Y la cifra de las personas con alguna discapacidad sobrepasa el millón de personas aquí en la República Dominicana. Entonces, estamos pidiendo una inclusión a las personas con discapacidad, jóvenes con discapacidad, y que se ha motorizado a través del Ministerio del Trabajo, porque también hay un reglamento y hay un porcentaje de las instituciones para emplear a este tipo de personas. Yo iba a decir que está establecido y el problema es que se cumpla. El problema es que se cumpla. Entonces, dentro también de la propuesta que presentamos, está esta parte. Que el problema también es que hay muchas instituciones y muchas empresas que no tienen sus infraestructuras adecuadas para recibir a esta persona. Pero yo creo que el problema del desempleo juvenil en la República Dominicana es un problema de falta de voluntad política. Y la mayoría de los problemas que enfrentamos por una dejadez del sector político, y no quisiéramos ser irresponsables en decir que la culpa es solamente del gobierno actual del Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que hay que ser responsables en decir que la clase política dominicana y de los distintos partidos políticos como que no han tomado este problema con responsabilidad, ni lo han enfrentado como lo tienen que enfrentar. Hace poco hubo un revuelo, incluso hubo opiniones de empresarios, que había una propuesta de la política del primer empleo. Y eso parece que pasó al olvido. ¿Qué hay de eso? Su posición sobre una política del primer empleo. Nosotros, referente al primer empleo, también entre las propuestas que llevamos, nosotros nos reunimos el lunes pasado, también en esta lucha por fomentar y disminuir el desempleo juvenil en la República Dominicana. Tuvimos un interesante encuentro con la Comisión Permanente de Juventud de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, donde nosotros en este afán de disminuir el desempleo juvenil en la República Dominicana, también andamos en busca de soluciones legislativas. Realmente hay que reconocer que la República Dominicana tiene leyes muy completas, muy buenas, pero en el ejercicio de su cumplimiento es donde está el fallo. Nosotros nos reunimos ahí y referente al primer empleo, miles de jóvenes dominicanos se encuentran con el siguiente problema, es que cuando van a solicitar un empleo a un joven recién graduado, el empleador le pide 3 y 5 años de experiencia. Entonces, como un joven recién graduado, puede tener 3, 5 años de experiencia para poder ejercer un empleo. Nosotros por lo que estamos apostando y queremos ver cómo de manera legislativa se puede buscar una solución donde se pueda fomentar el primer empleo y ver qué incentivo, qué facilidades se le puede dar a los empleadores para ver cómo podemos mitigar el desempleo juvenil en la República Dominicana. Quisiéramos saber, estamos hablando de desempleo juvenil, pero ¿a qué segmento de la población juvenil afecta más el desempleo? ¿A aquellos que tienen estudios universitarios, aquellos que tienen estudios técnicos? O sea, ustedes han podido identificar, bueno, los estudios del Banco Mundial, del Gabinete de Política Social están ahí, del Banco Central también. Hay diferentes estudios en ese sentido. Pero ustedes, ¿qué han podido ocultar? El desempleo juvenil toca a todos. Referente a aquellos que tienen estudios universitarios, ya una profesión, muchas veces se encuentran con la problemática y vamos a tocar el tema de las instituciones públicas, que lamentablemente están abarrotadas de las famosas botellas. Entonces, esto limita, lo que pasa es que muchos funcionarios políticos de nuestro país, de manera irresponsable, abultan las nóminas públicas, nombrando a los familiares, a los hijos, las amantes. Entonces, se abulta la nómina de cualquier institución pública porque se creen dueños de ella y hacen de ella una empresa familiar. Entonces, jóvenes con capacidades suficientes para desempeñar una función específica, lamentablemente no puede ser nombrado en esa institución pública. Pero también se ve en el sector empresarial. Si un joven no tiene las llamadas cuñas, no se atreve a ir a una institución pública a solicitar un empleo porque sabe que no lo va a obtener. El asunto del desempleo juvenil en la República Dominicana y el problema es una dejadez colectiva. Nosotros pensamos que ha habido una dejadez de parte del gobierno del presidente Danilo Medina que se ha convertido en un gobierno maquillador, un gobierno mentiroso, porque hablar de que ha generado 400.000 empleos sabemos que es una total mentira porque ellos cuando hablan de esos 400.000 empleos están incluyendo a los 1.000, 2.000 trabajadores que trabajaron, por ejemplo, en la construcción de la nueva barquita, pero esto no es un empleo permanente. Por tanto, no debe ser incluido en esta estadística. También decimos dejadez colectiva porque esta dejadez también la tenemos dentro de los gobiernos locales, entiéndanse, ayuntamientos, que son los gobiernos más cercanos a la gente y que deben procurar por el desarrollo de los ciudadanos de cada municipio del país. Pero también los gobiernos locales le han dado la espalda a la juventud. Le han dado la espalda a la juventud los organismos y los ministerios de este país. Por ejemplo, tenemos un ministerio de juventud que se supone que el ministerio que tiene que velar por los intereses de la juventud. Hay que reconocer que la ministra Robéa Aníbal Cárcel ha hecho un trabajo fomentando becas internacionales para los jóvenes, pero no ha tenido una lucha constante en contra del desempleo juvenil. Por tanto, la juventud dominicana, nosotros como jóvenes, nos sentimos huérfano en cuanto a tener un ministerio que esté orientado a promover políticas públicas en beneficio de la juventud. En el Ministerio del Trabajo, ¿hay algún departamento encargado precisamente respecto al tema empleo juvenil? Ciertamente. Yo tengo una Dirección General de Empleo. Y esta misma Dirección General, la cual la Resolución 02-2015, manda a velar porque no se siga verificando el crédito de los jóvenes para decir si emplearlo o no. Pero esta entidad no está haciendo ese trabajo porque se siguen viendo los miles de casos donde se le verifica el crédito a los jóvenes para emplearlo. Realmente, vuelvo y repito, la República Dominicana cuenta con leyes bastante buenas, poderosas, pero en el ejercicio son bastante débiles. Y hay que ver de qué manera nosotros podemos generar algún reglamento que mande a cumplirlas, aunque también tenemos la mala experiencia de que aún las leyes son reglamentadas en este país y de todos modos no se cumplen. Sí. Ustedes mencionaron anteriormente el emprendedurismo, iniciativas para crear ustedes mismos, generar empleo como jóvenes. ¿Qué tal la necesidad de carreras técnicas? Por ejemplo, hay necesidades de electricista, de experto en refrigeración, etcétera, etcétera. Y esa gente sí consigue, como lo atestigo en las cifras que tiene Infotep, sí consiguen trabajo. ¿Ustedes no han abundado, no han visto, no han estudiado ese nicho del mercado? Hay que ser responsables en destacar esa parte, porque hay que ser coherentes, en decir lo que está bien y lo que está mal. Yo creo que a través de los programas de Infotep, de los cursos técnicos, yo creo que se han preparado mucho, bastante jóvenes. Pero tenemos que estudiar a profundidad el tipo de empleo que genera, si es permanente o qué. Ahora, independientemente de eso, hay que verificar qué cantidad de jóvenes se gradúan en Infotep, hacen su curso técnico, y qué cantidad está accesando a un trabajo. Independientemente, si eso puede mitigar el desempleo de la juventud dominicana, no lo tenemos seguro. Pero yo quisiera aprovechar desde esta tribuna, desde este programa, que lo escucha bastante gente en el país, para hacer un llamado a la clase política dominicana, un llamado a la conciencia, y que acudan a lo que es la voluntad política de enfrentar con mano dura este problema. Porque yo no creo que sea posible que miles de jóvenes de la República Dominicana se vean obligados muchas veces, y eso todos los conocemos, a realizar trabajos que no tienen que ver con su profesión. Por eso muchas veces uno se monta con un taxi, quizás, y es un doctor, o quizás es un médico, o es maestro, y muchas veces termina realizando trabajos que no tienen que ver con su competencia profesional, pero también eso tiene la dificultad para realizarse a sí mismo, que los trabajos informales no te brindan seguro, médico, nada de eso. De manera que le hacemos este llamado al Ministerio de la Juventud, al gobierno, para que juntos enfrentemos este mal, y ver cómo tenemos una juventud que se sienta conforme al país, y que su preparación profesional se la puede dedicar al desarrollo de la República Dominicana, y no a tierras extranjeras. Sí, una curiosidad, ¿ustedes tienen empleo? Nosotros trabajamos ya de manera... O ustedes trabajan... Bueno, ustedes son estudiantes de Derecho, ambos. Entonces, pero que, aparte de lo que son las actividades políticas, ¿tienen una remuneración? ¿Qué hacen? Trabajamos de manera particular en el área de social media, marketing, político, pues ya de manera particular, nosotros con una pequeña agencia que hemos formado, pues ya de manera particular, nada de empleo, ninguna institución. Hay una problemática con eso, que la gente dice, pero es que ustedes no tienen empleo, y es un problema en el país, que la gente solamente se involucra en lo que le afecta al país, cuando le está afectando a sí mismo, y yo creo que eso no es posible. Yo creo que cualquier problema que esté afectando a esta sociedad, independientemente a usted no le afecta, si afecta a su país, es un problema que le competa a usted. Y el hecho de que nosotros tengamos empleo, tengamos la manera de buscar el pan de cada día, no me ciega de que haya jóvenes que no tienen a esta hora, no saben qué van a comer por la parte del país. Y ustedes han visto cuál es la situación de las jóvenes, de las mujeres, porque las estadísticas dicen que el desempleo afecta más a las mujeres. Ese es el sector más afectado. Y entre las luchas que tenemos, entre las propuestas que hemos planteado, está, es común en este país, usted va a una institución pública, privada, una mujer y un hombre desempeñan el mismo cargo, pero la mujer tiene un salario inferior. Entonces nosotros estamos apostando a dignificar el salario de la mujer, a que sea igual que el del hombre, pero también que se le dé mayor apertura al trabajo. Está demostrado científicamente que la mujer es más productiva que los hombres, de eso hay que reconocerlo. Pero lamentablemente vivimos una sociedad un tanto machista, que le niega oportunidad a las mujeres, pero estamos aportando a que estas cosas puedan cambiar. Muy bien. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a estos dos jóvenes gemelos. José y Francisco. José y Francisco Alcantarazán. Le salen muchos éxitos porque es un reto que tiene que ser asumido. Así que felicitaciones y éxito. Y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.